en la W una noticia Lucas noticia a esta hora siete de la mañana ocho minutos pues Julio para hablar sobre las cartas enviadas por el Tuso Sierra desde los Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia tenemos en línea al senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda senador buenos días y gracias por acompañarnos buenos días Lucas y Julio un placer saludarlos a ustedes en la mesa de trabajo de quienes nos escuchan bueno senador son ya dos cartas enviadas por el Tuso ciertas enviadas por el Tuso Sierra en la que asegura que usted la ex senadora Piedad Córdoba y el actual senador de Cambio Radical Rodrigo Lara viajaron a una cárcel en los Estados Unidos para pedirle que declarara contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez y que a cambio de eso ustedes le habrían ofrecido el tránsito de su familia a Suiza en qué condiciones senador Cepeda se dio esta reunión con el Tuso Sierra en los Estados Unidos ya hemos hablado de eso y en realidad nunca hemos negado la existencia de esa visita es más durante todos estos años porque fueron hechas si no estoy mal en julio del 2009 hemos reconocido que se hicieron y se hicieron con un propósito muy claro los paramilitares estaban siendo extraditados de Colombia y a nombre del Movimiento Nacional de Víctimas y una comisión del Congreso fuimos a hablar con ellos sobre la posibilidad de que siguieran rindiendo sus testimonios ante el sistema de justicia y paz y la posibilidad de establecer una especie de tratado o de pacto mediante el cual esas confesiones se siguieran haciendo ante la justicia colombiana estando ellos ya en el territorio estadounidense ese fue el objeto esencial por supuesto hubo en esa conversación una serie de afirmaciones que ellos hicieron que quedaron consignadas en un acta que fue posteriormente radicada en un sobresellado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero por supuesto y en eso coincidimos en lo que hemos dicho tanto la senadora Córdoba como el senador Lara en el hecho de que no hubo ninguna clase de ofrecimientos y eso ha sido pues obviamente claro y así fue informado también al Congreso de la República hubo un informe oficial que rindieron los congresistas que estuvieron en esa visita ante el Congreso de la República entonces senador Cepeda ¿cuál sería el propósito o con qué intención estaría el señor Tuso Sierra mandando esta carta notariada en donde dice que usted el senador Rodrigo Lara Piedad Córdoba fueron a reunirse con él para ofrecerle beneficios a sus familiares si él declaraba en contra del expresidente Álvaro Uribe ¿cuál sería el propósito del señor Sierra de hacer eso hoy? Para serle franco yo creo que es parte de un montaje que se está haciendo para eludir el hecho de que el expresidente Uribe y el señor representante Hernán Prada han sido citados a indagatoria ante la Corte y digo que es un montaje por una razón muy sencilla que se cae de su peso y que es parte del sentido común el señor Sierra hizo declaraciones ante jueces colombianos de justicia y paz de la Corte Suprema en declaraciones en las cuales hizo acusaciones en contra de Álvaro Uribe de Santiago Uribe y de Mario Uribe esas declaraciones ya han sido registradas por distintos medios entonces la pregunta obvia es el señor Sierra dice que fuimos a hacerle un ofrecimiento de soborno primero dijo que eran unos dineros después cambió su testimonio y dice ahora que era a cambio de ofrecer un asilo político a sus algunos de sus familiares bueno entonces la pregunta es él dice que no aceptó el soborno pero habló ante los jueces contra los Uribe entonces eso que quiere decir sencillamente que está mintiendo y que habiendo hecho esas declaraciones hoy intenta de una manera bastante olímpica desconocer esa realidad y es lo mismo que ocurre con el señor que se hace llamar Monoleche igualmente hace unos días en un juzgado en Antioquia dice que yo le habría enviado la razón a través de un tercero que hiciera declaraciones contra los Uribe a cambio también de un soborno bueno resulta que el señor Monoleche ya había testificado ante la justicia colombiana y había acusado al gobierno del expresidente Álvaro Uribe a su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo de haber asesinado a su jefe inmediato que era el señor Vicente Castaño en la organización paramilitar entonces este es un montaje bastante delegnable bastante carente de cualquier sustento probatorio pero por supuesto aquí es la Corte Suprema de Justicia la que va a entrar a analizar seriamente estas pruebas y a tomar decisiones Senador usted habla de un acta que fue entregada en sobresellado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿existe la posibilidad de quitarle el carácter reservado a esa acta para que la conozcan los colombianos? Sí por supuesto si así lo acordamos quienes suscribimos esa acta o también si hay una orden judicial por supuesto que inmediatamente esa acta pasará de ser reservada y sellada a ser un acta público o por lo menos de conocimiento de los jueces en un primer lugar así que eso es una situación que habrá que ver en el desarrollo de este proceso no es cierto que la Corte no haya tomado en cuenta las declaraciones que va a hacer este señor Sierra creo que está convocado está citado por la Corte también así que todo este asunto tendrá digamos esclarecimiento en el proceso judicial que adelantan de manera independiente los señores magistrados de la Corte Suprema yo debo rechazar toda la serie de digamos de campañas afirmaciones tendenciosas que buscan el descrédito y la difamación de los magistrados de la Corte Senador Cepeda usted acaba de decirnos que el señor Sierra ya había hablado del caso Uribe Vélez ante jueces en la Corte usted tiene algún documento en donde esté ese testimonio se lo pregunto porque nosotros revisamos una grabación de una entrevista que hicimos con él muy larga en 2014 es una entrevista de casi una hora y en esa entrevista pues él habla de su molestia con el gobierno por incumplimientos porque el tema de sus pasaportes y dice que a ellos los extraditan para callarlos cuando le preguntamos callarlos de qué pues él comienza a hablar de muchas personas de políticos de militares de policías no quiero repetir sus nombres porque estos testimonios pues como usted dice cambian permanentemente pero le preguntamos concretamente sobre el caso Uribe y en el 2014 fecha de esa entrevista él niega tener conocimiento de alguna relación de Álvaro Uribe con estos temas usted nos acaba de decir que hay una declaración de él ante la corte usted tiene copia de esa declaración no Julio pero ha sido suficientemente publicada por varios medios no voy a nombrar esos medios aquí pero se sabe bien cuál ha sido el recorrido del señor Sierra en el proceso de justicia y paz si usted recuerda y esto fue de conocimiento público surgió un escándalo cuando el señor Sierra apareció entre los señores que las Autodefensas Unidas de Colombia presentaron como candidatizables a todos los beneficios que tenía el sistema de justicia y paz y todo este proceso de desmovilización puesto que se afirmó que el señor Sierra era un narcotraficante puro bueno el gobierno del expresidente Uribe hizo unas maniobras para hacerlo digamos presentable y al fin fue incluido efectivamente en la lista de los desmovilizados esa fue la primera noticia que el país tuvo sobre el señor Sierra luego vinieron una serie de episodios la extradición el señor Sierra declaró concretamente sobre el caso Tasmania como se recuerda ahí había una acusación contra el exmagistrado de la Corte Suprema Iván Velásquez que era el magistrado Estrella de las investigaciones por parapolítica acusándolo ni más ni menos de haber intentado sobornar como se ha hecho en este caso a través de una carta el señor Tasmania dice que el magistrado Velásquez lo habría intentado sobornar para obtener acusaciones en contra de Álvaro Uribe bueno el señor Sierra ayudó a desmentir esa versión y mostró que en el caso Tasmania había efectivamente manos de por ejemplo Santiago Uribe y de otras personas muy aslegadas al expresidente Uribe que al final permitieron que se diera esta carta y que se convenciera al señor Tasmania de entrar en ese juego contra el magistrado Velásquez la justicia demostró obviamente la inocencia del ex magistrado Iván Velásquez y ese testimonio pues creo que fue útil en ese propósito ahora al mismo tiempo el señor Sierra dice en esa declaración o en esas declaraciones que seguramente la corte va a traer a colación cuando se refiera a esta acusación que se está haciendo que varias personas obtuvieron beneficios precisamente por haber intentado o logrado el testimonio de Tasmania contra Velásquez y menciona incluso que él fue objeto de ciertos beneficios o sea que aquí el problema es que los beneficios no fueron buscados por quienes él acusa hoy sino por el propio gobierno y por el entorno de Álvaro Uribe y ahora pues también aparece en escena y esto también ha sido público el abogado que trabaja en Estados Unidos con narcotraficantes el señor Cadena quien ha estado buscando precisamente estos testimonios así que a mí no me realmente no me sorprendería que el señor Sierra esté cambiando sus testimonios por toda esta serie de beneficios y de acercamientos que ha tenido en estos últimos tiempos pues estaremos atentos a la última palabra que será la que tengan nuestros jueces de la república senador Cepeda muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle una muy buena semana bueno a ustedes muchas gracias Julio y gracias por esta entrevista en la universidad nebrija de madrid queremos convertirte en el número uno en tu profesión puedes ganarte una beca del 100% para una maestría online ingresando a la página nebrija.com slash w y contándonos el momento en el que fuiste el número uno alguna vez en tu vida la mejor historia y el mejor expediente académico será premiado y y y y y y Gracias por ver el video.